Os presento el vídeo que es lo de Garakla, es uno de los últimos que he hecho. Fue un encargo para Noche Blanca del Flamenco. La propuesta se trataba de un vídeo libre por parte mía, pero usando como vestuario los trajes de la diseñadora Juana Martín. La música la hizo Zaz Momot, que es un buen amigo con el que he trabajado otras veces. ¡Ay, hija de Emily! Sentado en el valle debajo de un limonero. ¡Hola! Bueno, ah, estaba bien extraída que os voy a presentar el vídeo este de...